Yeah, JC y el poeta Álvarez Con Marquez de Producer, otra vez La compañía, High Flow Records Ya tú sabes, High Flow Records Lo siento mi amor, tu tiempo ya pasó No me supiste amar, me tengo que marchar A un lugar donde, te pueda olvidar Mas no pensar en ti, porque no aguanto más Me tengo que marchar Adiós